¡Hello! Bienvenidos una vez más a un nuevo video, les iba a decir. Oigan, miren, aquí tengo a la niña, viene viendo, mira. Ay, plebés, tenemos, déjenme les cuento, tenemos desde las 8, no, no desde las 8, desde las 5 de la mañana más o menos, sí, desde las 5 de la mañana despiertos, estamos aquí en Culiacán, estamos en la grandiosa ciudad de Culiacán, plebés, y qué creen, venimos de compras. Venimos de compras y aparte veníamos a hacer un trámite. ¿Es así, Carlos? Sí. Venimos a hacer un trámite a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, Dios mío, plebés, a las 8 de la mañana teníamos nuestra cita y salimos hasta las, ya casi van a ser las 2 de la tarde, imagínense, dice mi cuñado que ya no tiene cola para estar sentada, ya no más, dice, ya no más. Pero ahorita ya por fin salimos, el Oscar no ha desayunado nada, pues yo nada más le di una mordida de un taco de birra que compramos en la mañana y nada más. Y ahorita venimos aquí al Panamá. La verdad es que yo no sé de lugares aquí en Culiacán, pero pues ya no sabíamos ni de qué. Y luego no traigo datos en mi pinche teléfono, plebés. ¿Vieron cómo he batallado? Y pues resulta que no voy a traer hasta como en 3 días más. Y ahorita dijimos, pues ¿a dónde vamos a comer? ¿a dónde vamos a comer? ¿a dónde vamos a comer? Le dije, pues vamos al Panamá. Es el único que me acordé. Y los plebés tampoco saben mucho. Y luego los carajas, dice los carajas, aquí hay lugares muy buenos. Le digo, pues sí, pero ahorita ya está como que todo bien así encimado. Y le digo, no, pues hay que ir ahí. No más que nos vamos a esperar porque la niña se va durmiendo. Entonces le vamos a dejar que duerma la pobre porque si no vamos a andar que ni el sol nos va a calentar. Ni a ella ni a nosotros. Y así le digo a los carajas, ¿sabes qué? Vamos a venir otro día nada más especialmente a dar la vuelta, a conocer lugares porque sé que hay lugares buenos. Pero no, hombre, plebés. No pensé. Yo salí súper rápido. Yo creo que yo me tardé. Yo creo que yo salí desde las 10 más o menos. Díaz, 10 y media. Sí, sí, diles que nos vamos a esperar a que despierte. Pero él salió tardísimo. Súper tarde. Pero bueno, vamos a ver qué comemos. Ahorita les enseño qué hay ahí en el Panamá, plebés. Plebés. Todo ha sido un chasco. Un chascarrillo. O sea, salimos de allá y la lía se durmió. Ahí está, mira. Todavía sigue dormida, devastada. Y los plebés ya comieron. Es que también viene la Daisy. Y su esposo, la niña. Viene la esmeralda, viene el tóxico. Y ellos ya comieron, o sea, se adelantaron. Ah, pues nosotros ahorita vamos. La niña como una media hora va a dormir y se va a despertar. Lleva más de una hora dormida. Lleva más de una hora dormida. Lleva una hora... Ya va para uno. Ya va para dos. Ella se durmió a la una cuarenta. Y son las tres veintitrés. Pero es que, ¿saben qué? Esa niña se despertó en la mañana a las cuatro de la mañana. O sea, está despierta desde las cuatro. Nos vinimos y durmió como una media hora en el camino. Y pues anda desvelada. Por eso se está aventando su buen tiempo. Pero digo que es un chasco porque, miren, ay no, es que nos hemos tardado en todo, en todo, en todo. Y según otros queremos ir a la tienda, queremos ir a Sam's, queremos ir a, bueno, a Costco. No sé. Yo no sé ni a qué nos va a alcanzar. Queremos ir a Forum también. A buscarle unos vestiditos a las niñas. Y pues aquí estamos esperando, esperando y esperando. Y ya los fleas ya comieron. Y ya pues nos esperaron mucho, pero ya ahorita ya se vinieron. Y les dijo, pues váyanse ustedes. Váyanse ya a andar a la plaza. Y nosotros vamos a esperar a ver a qué hora se despierta la niña. Y ya llegamos aquí a comer. Porque ahí en la plaza también hay comida, pero es comida rápida. Y pues no, queremos una comida, comida pues. Y pues ya se fueron y aquí seguimos nosotros. Y no la quiero despertar. No la quiero despertar porque si la despierto se va a poner bien grisca. ¿Bien qué? Única. Sí, ustedes saben que si despiertan a sus niños y o sea, si les interrumpen su sueño. Oye, si uno se enoja. A mí me cae gordo que me interrumpan mi sueño. Me cae gordo que me estén despertando. Y más si estoy cansada, si tengo sueño. No me olvídate. Y entonces, ay, la estoy dejando. Pero no esperé que iba a dormir tanto, 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 tanto. Y pues de luego con este cambio de horario. O sea, ya son las 3.25. Yo creo que aquí las tiendas las cierran a las 7. Igual que allá en Guamuchi las las 7 de la noche. Pues ¿cuál noche? No está ni noche. A las 7 cierran todo. Y ya tengo hasta dolor de panza. ¿Para cómo? Tengo así como asco. Estaré embarazada. Muchas dijeron eso, sabe. En uno de los últimos dos videos, creo. Yushi estás embarazada, Yushi estás embarazada. Gato, nana. Pues quién sabe. No sé, no se sabe. Ay, please. A ver a qué hora se despierta esta niña. Ay, a ver qué va a seguir. A ver qué va a seguir, mira. Y se despertó ya dos veces porque le bajamos al aire y como que le da calor y se despierta. Ya nomás le subimos, se ha vuelto a dormir y mira, es que está cansada. Pobrecita. Hello, ¿cómo están? Bienvenida. Creo que este ya son como que, como tres días después de lo último que ustedes acaban de ver. Y es que resulta, plebes, que ese día que les estaba grabando, que fuimos a Culiacán, todo se volvió un caos. Así les conté que la niña se durmió, o sea, se durmió muchísimo. Ay, no, 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 no. Total que miren, guardé la cámara y dije, no más, no voy a grabar. No tenía el mood de estar grabando. Y ya, dejé la cámara. Y ahorita la volví a agarrar. Y mírenme, ya ando muy maquillada. Van a decir, Yoshi, ¿por qué andas tan maquillada? ¿Dónde vas? Pero resulta que hoy es cumpleaños de mi mami. Ya les había comentado. Y se va a hacer una pachanga la señora. Déjenme le bajo a la tele porque le puse un poquitito a la tele el día de hoy a la niña. Porque esta niña es una cosa poderosa. Ah, y pues ya me maquillé. Mira, este maquillaje, si ustedes lo quieren ver y todo, está en mi página de Facebook. Les voy a dejar el link y todo completo en la cajita de información. O también se los voy a dejar ahí en el primer comentario. Vayan a seguirme porque ahí así les comparto como este tipo de cosas. Que yo sé que a ustedes les encanta. La Lía está que brinca porque quiere que la grabe. ¡Qué Lía! Miren cómo anda de churnia esa niña. Ahorita ya la voy a cambiar. Ya, es que primero me cambié yo. Y ahorita se anda cambiando a su papá. Y ahorita la voy a cambiar a ella. Y pues nada, voy a tratar de compartirles un poquitito. O mucho, no sé, lo que alcancé a grabar. Quiero disfrutar, quiero bailar. Si es que nos deja esta niña. Estoy un poquito nerviosa. Sí estoy nerviosa. Porque pues nada más he ido una vez a una fiesta. Y fue la fiesta de ella. Pero casi no había gente. Éramos nada más nosotros. Y no sé, no sé cómo se vaya a portar ahorita. Ya durmió. Así que anda bien descansada. Ya le voy a poner su vestido. Bueno, déjenme se los enseño. Que gracias a mi prima. Porque no pude encontrar un vestido bonito aquí. En Guamuchi. No me gustó ninguno. Así como de fiesta. Y mi prima me dijo. Yoshi, yo tengo uno. Déjate, lo llevo. Lo miras. Y si te gusta, pónselo. Y miren. Me prestó este vestidito. Qué bonito. Me encantó. No le he pegado la parte de atrás. Santa María. Es que está despegadito el moño. Déjenme se lo voy. Se lo pego con silicón. Y ya nada más cambio la niña. Y les digo. Yo ya estoy lista. Y ya nada más me pongo mi outfit. Ay, me veo perrísima. Mis hielas. Perrísima. Me encanta. Como me dejé. Mira. Me encanta cuando me maquillo y todo. Pero nada, plebes. Déjenme. Voy. Prendo el silicón para ponerle. Eso se me había pasado por completo. Y ahorita le hago sale. Y ahí está mi outfit, chicas. Ya no me dejen enseñárselos. Pero así es como se mira. Bueno, si es que se mira. Ahorita voy a ver si Oscar me lo puede grabar ahí afuera. Pero así es como se mira. Se me encanta. Les, aquí hay mejor luz. Creo que aquí pueden ver mejor cómo es que a mí se me maquillaje. La verdad que mi maquillaje es algo bien sencillo. Bueno, si ustedes miraron el en vivo. Ahí les dije. No me quiero hacer así como que nada extravagante de sombras ni nada. Simplemente quiero como que remarcar muy bien los ojos, que se miren grandes, con delineador. Y en el cabello pues nada más unas onditas así bien naturales. Ojalá que me duren. Es la primera vez que me peino así como mucho. ¿Es mi papi esta? Sí. Ah, es la primera vez que me peino como con el cabello así cortito. Y me sentí así como que, ay, necesitaba mi cabello un poco más largo. Pero me gustó. Me gustó como se me mira. Me está encantando el resultado del Botox. Pero eso se me mira así como que más mala. No sé, como que se me alzó esta parte aquí. Y este es lo que llevo. Ahorita se los voy a enseñar. Ahorita. Más que no hubo tiempo porque ya son las 7.15. Los invitados están citados a las 8.00. De hecho, lo habían hecho a las 7.00, creo. A las 7.00. Y lo cambiaron para las 8.00. Y es que con el cambio de horario y todo eso. Pues imagínense, todavía es bien temprano. Ya para esta hora ya hubiera comenzado. Ay, no. Ay, una friega plebes, la verdad. Yo perdí eso de... Bueno, más bien no sé. No sé porque... No sé qué cambiarnos. Para ir de un lado a otro. Y que la niña y que esto y lo otro. Apenas le ando agarrando el rollo. Y la verdad es que sí me frustro y me estreso muchísimo con eso. Pero ya venimos. Y luego los pinches zapatos que me puse plebes. Los guaraches negros. Yo no sé si me enflacó el pie o qué. Pero se me... O sea, se me quedan muy grandes. Me quedan muy grandes de la parte de enfrente. Siento... Se me va así el pie. Se me mueve como así. Se me requete mueve. Y eso. Lo bueno que llevo unas chanclitas aquí aparte. Porque aparte son tacones los que traigo. Y yo sé que no aguanto los tacones. No soy muy experta en eso. Y me traje unas chanclitas. Así que nada más ahorita para la foto. Para el baile. No sé. Y ya luego me voy a poner mis chanclas. No quiero yo andar sufriendo ni nada. Y la lía. La lía ahí viene. Oye mi corazón. Viene muy guapa. Ahorita se las voy a enseñar también. Trae un vestidito azulito. Ah, pues sí se los enseña hace rato. Su vestidito azulito. Es gris. Es como... Y el Oscar aquí viene. Ya viene muy ready. Venimos al carro de mi papi. Para no sacar el de nosotros. Uy, si les interesa. Ahí lo estamos vendiendo. Ah, sí. Es que lo vende mi papi. Ya saben que mi papi vende y compra carros. Para las personas que viven aquí en Guamucho. El Guasal. Los Mochis. Este que otra Culiacán. Tamazú. Langostura. Hasta Culiacán vamos. Culiacán. Él vende y compra carros. Pero si este está de venta. Cuando nos dijo véanse en este. Para que no sacan el de ustedes. Y pues ajá. Aquí venimos nada más que este no trae nada de polarizado. Mira. Nada. Y yo no estoy impuesta a un carro que no es... Porque todo se mira. O sea, todo. Si uno se va sacando un moco, todo se mira. Incluso el carro de nosotros está polarizado. Lo polarizó el Oscar. En cuanto lo agarró. No me gustó. Porque le puso uno que sí se alcanza a mirar hacia adentro. Y a mí no me gusta. Me gusta que esté más oscuro. Pero pues. Él decidió. No me preguntó. Pero yo... ¿Eh? Ya que no le pongo el de enfrente. Es que dice que también le quiere poner polarizado en el vidrio de enfrente. Porque no le polarizó el de enfrente. Pensó que no lo necesitaría. Pero aquí hace mucho calor. Y luego también el sol está muy fuerte, plebés. No es mucho. O sea, traspasa muchísimo. Entonces nos dijo. No, sabes que yo creo que sí lo vamos a necesitar. Y pues dice que ya cuando le ponga el de enfrente le va a cambiar polarizado. Pero yo siento que esa se mira. Y a mí no me gusta. Bueno, plebés. Déjenme. Lleguemos ahorita al club. Al lugar en donde va a ser la fiesta de mi mamá. Y les muestro más. ¿Vale? Y me dieron más alto en este carro. Sí, es cierto, ¿eh? Sí, es cierto. Te miras gigantón así. Es que no le quiero mover porque después tu papá... No, pues sí. Me aguanta. Sí, lo estoy mirando medio raro porque se mira bien gigante y yo bien chaparrita. Mira. Sí, es que lo tiene él más chaparrito que yo, pues, y lo supe más. Te miras como si estuvieras bien gigante. Casi que pegas ahí arriba. Pues es. Tengo que hacerle así para ver. Sí, es cierto, es cierto. Es verdad, sí. Ay, güey. Ok, ahorita vuelvo, plebés. Plebés, primera chafiada. O sea, ya estábamos allá muy instalados y nos tuvimos que regresar en chinga porque le digo, y la carriola, bájala. Venimos en el carro de mi pa. No traíamos carriola. Ay, tuvimos que regresarnos aquí por la carriola porque es indispensable. O sea, esto se va a terminar tarde y no podemos estar sin carriola. Y luego, este, de una vez a mi mami que le lleve unos guarachitos porque pues si se cansa con los tacones que trae. Y luego de una vez para agarrar una cobijita porque no agarré una cobijita. O sea, como que en mi mente, ya saben que yo cuando me canso en una fiesta, plebés, miren, yo, son las 11, 12, yo, vámonos, yo no le digo vaya a nadie, yo me meto, me voy, me voy a dormir. Pues, pero no me acordaba, ¿verdad? Eso se va a acabar como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, no sé. O sea, no puedes ir, hey, bye. Y desaparecer así nada más. Entonces necesito una cobijita para la niña, aunque está haciendo un calorón. Pero ahorita nomás cae ya a la noche y se pone un poquito fresco. Entonces, primera fecha fiada del día. ¡Guau! Mira este par de princesas, qué lindas se miran. A ver, volten. Ay, una vuelta, Cami, una vuelta. ¡Guau! A ver, mi princesa, la chiquita. ¡Ay, querida! A ver, ven para acá, ven para acá. Ven. ¡Ay, qué hermosa! ¡Guau! Miren. ¡Ay, tu vestido! Te miras increíble. Igual que la Cami. Me encanta. Oigan, yo no sé ustedes, pero aquí ya nos sirvieron las viejitas con chamoy. Viejitas con chamoy. Ahí hay bizco telas. Allá está todo, miren. De aquel lado. Nosotros pusimos, bueno, mi papi y yo no sabía que iban a hacer esto, pero de aquel lado están todos los invitados. Y acá, de este lado, pusieron dos mesas para sentarnos nosotros, para estar. No sé, ya ven que porque, miren, los niños. Aquí anda esta chaparrita. ¡Golita! Sí, mi amor. No, ah, bueno, no. Anda comiendo viejitas, pues. Pero ya, ya están llegando mucha gente y a mí ya me duelen los pies mucho. Y ya ando bien despeinada porque la lía, miren, me hizo así ahorita. ¡Ay, no, please! No puede durar uno peinada con estos niños para nada. Ya casi va a empezar la música. Van a tocar Los Llaneros. Si los conocen, pues qué bueno. Y si no, pues les cuento que... Sí, los van a conocer. Es un grupo muy popular aquí en Guamuchil. Son familia de nosotros, son nuestros tíos. ¡Ay, la luz se me mira blanca la cara y oscuro el cuello! Pero, ah, ellos son, son tíos de mi mami y de nosotros. Y, pues, quería que tocaran en su fiesta. La Daisy, ahí vienen, miren, la Daisy, qué guapa se miran. Ah, quieren que mire el escote. Porque ella se vino en escote, claro que sí. ¡Oh, no! ¡Felicidades! ¡Que la pase bonito! ¡Fuerte un aplauso para Juanita y Elena! ¡Felicidades! Antes de iniciar con el lindas, quiero pedirles la presencia de este micrófono de Copa Luis. Me copa Luis, que tiene un masaje importante para la familia y para la compañera especial. Ven, ven, bienvenido, me copa Luis. Ok, buenas noches, buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Es un placer tenerlos aquí esta noche en el cumpleaños de mi señora esposa. A nombre de ella, Juanita Higuera Terrazas. De mis hijas, que hoy, gracias a Dios, están las tres aquí con nosotros. La familia reunida, es un gusto enorme de mi parte. Gracias a mi bendito Dios, que estén aquí. A todas las personas que hoy se dieron la tarea de acompañarnos. Pues, enhorabuena, se les agradece, a mi hermano y a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos, espero y disfruten esta noche el lago para mi esposa Juanita Higuera Terrazas, la pringa. Les pido un aplauso para ella, un aplauso con todo respeto. Y a disfrutar y grande. Gracias. 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 Mami. Creo que les compartí bien poquitito. Creo que les crevé bien poquitito. O sea, sí tenía idea, pero a la vez como que no caí en cuenta de lo difícil que es andar de fiesta con un niño chiquito. Mis respetos para todas las mamás que tienen uno, dos, tres, cuatro. O sea, yo tengo nada más una y de verdad que no puse atención a la fiesta. No puse atención a la fiesta hasta que esa niña se durmió. Pero mientras anduve para arriba y para abajo con ella, Oscar igual. No, no, no. Es una cosa bien, bien complicada, plebes. Mis respetos para ustedes que tienen un chorro de bebés. Porque de plano creo que yo no sabría cómo hacerlo. De verdad. Creo que no. Ya ahorita es bien tarde, plebes, pero aquí están los plebes. Les quiero enseñar porque andan haciendo sus cosas. ¿Qué están haciendo? No, lo hace nada. Cocinando con, son delicias. Y con cocinando con la plebe. Cocinando con Daisy Mesa. No, no se enfermo. No, pues resulta que aquí, miren, hay dos páginas. Se las voy a recomendar. Es la sección más. Aquí está el limbo. ¿De quién? ¿Cuál plebe? Próximamente, fíjense el representante. ¿Pero cuál plebe? Es que esa yo no me la sé. A ver, ¿cuál? ¿Qué está cocinando con la plebe? Ah, cocinando con la plebe. Sí, es la seguidora. ¿Qué? Resulta que de aquel lado tenemos a... Cocinando con Daisy Mesa. Sígueme para una preciosa. Porque yo sé que te encanta. El camarón no está casado. Por favor. Casado. Yo soy la cocinera. Yo soy el traidor. El que trae las cosas. Ok, les voy a dejar el link de su página para que vayan a checar sus recetas. Y de este lado tenemos... Cocinando con la plebe. No, 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 no. Acá. Son delicias. Son delicias. Y también, ¿qué hay? Recetas. Sí. Recetas. Explícate, Lintling. O sea, lo... ¡Promocionate! Tenemos al día. Hay que dejarlos con... Yo también. Tendrá ese que tengo. No, les voy a dejar el link a la página también de mi otro cuñado. Para que vayan a checarla. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La página de quién dijiste? Porque mi página no es de él. Tú dijiste, la página de mi otro cuñado. ¿Qué? Acá estás con él. La página de ese cuñado. Porque la mamaste. No, la página no es de él. A mí mi compadre me dijo que era de él. Cuando me empezó a empadrinar compartiendo, era mía. A ver. Entonces, si no es millón, es esto usted. Y en este caso, ¿de quién es la página? ¿Quién? ¿Quién? Ahorita es tuya. Ahorita es mi. Pero ya después, veremos, dijo el ciego. Ah, mía. ¿Quién tiene todo? Suyo. Ahorita voy a cambiar todo entonces. ¿Quién sabe qué? Pues yo no esperaba que se suscitara este altercado. ¿Cómo se dice? Atentado. No, atentado no. No, eso es un muerto. Altercado. Yo no esperaba que se suscitara este altercado entre las parejas de aquí de la familia. Pero de todas maneras, yo les voy a dejar el link para que vayan y lo sigan. Y si ustedes van y ven un video, dicen, hey, me mandó la Yoshi. Sepan quién los manda. La altercada. Ah, la altercada alterada. Mira la cumpleañera. Mira, 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 mira. Que amaneció borracha, dice. Seguimos. Seguimos, le va a decir mi pa. No, no, no. Trae el ojo rosa de lo que se lo talló, donde no le quita la pintura todavía. No, espérense que quisimos para el recalentado, pues. Ah, sí, el recalentado. El recalentado, el recalentado. Leves, la comida acida. Mira, estaba así gorgoreando. Dije, pa, eso está bien acido. Todavía lo calentaron. Pero, ¿por qué, señora? Porque tenía que hervir y pues los señores venían muy borrachos, dice. No, pues yo le dije a Lolo. Bájalo, perdílo. Lo hubiera puesto en la estufa. Pero si no se calienta y se mete así al répli no se pierde. No, o lo tienes que hervir porque ya se le metieron, sí, a huevo. Porque le metieron saliva, cucharas. Tú no sabes, eso se tiene que hervir porque mate bacterias y ya lo metes. ¿Cómo le metieron? No, pero como venía bien borrachito, no dijo. Hay que quedar troca, hijo de topo, macacero. No, es que los señores venían, no, los señores venían destrozados. De lo que bailaron, de lo que gritaron, de lo que cantaron, de todo les valió roña la comida. Sí, amanecimos con el recalentado acedo. Tuvimos que comer borrego y el borrego está salado. Yo creo de lo que lo han recalentado porque está saladísimo. Yo le puse un cubito ahorita. Ya la maté. La sazonadora le puso que está salado al borrego. El borrego es del 19 de marzo. Tiene un mes. Ay, no. Pero así las cosas. Si los plebes andan haciendo aquí, vamos a hacer un ceviche. Y los plebes hicieron, les voy a enseñar. ¿Dónde está la sucreción? ¿Dónde está? Es que los plebes hicieron unos cevichurros bien. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás tomando? Agua amarga. No te vayas. No lo vio a trabajar. No, no pasa nada. No, los plebes hicieron este. Miren, esta es la próxima receta de ellos. Yo creo que sí, para cuando ustedes miren este video, ya seguramente va a estar arriba del canal. Ya no me dije que vengo para jugar. ¡Ve la idea! Ah, no, entonces sí, ya vayan a verlo porque ya está en el canal. Miren, está del... Pruébalo, pruébalo. Haz la demostración. Pero así como en la foto que yo hice. Haz la demostración, a ver. Y el ojo me lo chocó. Ah, no, sí está bueno. ¡No, no! ¡Supame el burro! ¿Qué? ¡Supame el burro! ¿Y qué estás haciendo de esas princesas tan hermosas? Estás comiendo limón. ¡Ay, qué bellas! Pero así las cosas, ¿qué es? Yo sí estoy comiendo sopa y frijol, lo que quedó es recalentado. Muy buenos, muy buena la sopa y el frijol. Pero vienen chilosos. Al ratito sigue el pastel, ya que ya. Sí, ahorita vamos a cortar el pastel porque mi mamá no lo ha cortado y todavía vamos a abrir los regalos. Y mordida. Y mordida, sí mordida. Vamos a un ritote porque ya están ahí. Nona, te tienes que quitar el papel, ¿ok? Oye, Nona, te tienes que quitar este papelito, ¿verdad? No me dejé dormir de lo de tu cuello. A ver, pues. Igual mi cuello lo regalo. Una blusa. Aquí abriendo los regalos, medio dormido todavía, desvelada. Para las tortillas. Crudita. La borracha. Ven, mi amor. La servilleta. Ven. Una servilleta. Yo abriendo este regalo porque me mandó. Y a la moda, esta vez, Rosita. Bien primaveral. Una blusita, media lilita. Ah, está bonito. Así, esta tiene un talamoda. Que tengo una nieta que ya lo abrió todo y me tiene un té madre aquí. La Lía también, ahorita abrió los tapones. Oh, no, mi, que los tapones. Mi bebé, no está así en una. No se pota muy bien. Muy bien, porque las tengo todas desmastecadas allá en el lavadero. No van a decir mucho. La Lía está diciendo que su tata y su nana ahí arriba. Mira. Sí, mi amor. Ana, una blusa. Perfume, bebé. Yo me lo guardé para que no me metan los vacos ahí. Me regalaron unos Maja. Gracias. Me gustó salida. Están muy bonitos. Ana, hay una pulsea. Espérate que lo abran ella. Pídame, pídame. Me gustan, me gustan. La cumpleañera tiene que abrirlos. Unos aretes. Ok, ya vean la primera impresión. Unos aretes de Nice. Y otros aretitos del Nice. Una lusa. Una lucita media floreadita. Mira la moda. Bueno. Tenga la caja. Abra esta caja. A ver esta cajita. Me emociona esta cajita. Ay, guau. ¿Qué dice aquí? Dice Api Brida. ¿Cómo? Api Brida. Y aquí hay una pulserita. Ay, no. Esta es una pulserita de ojitos. Esta la deseaba mucho porque dicen que es buena para la envidia. Y como juego la... Para malas vibras. Para malas vibras. Y como juego la baraja. Gano y me tienen envidia porque gano. Lía. ¿Qué estás haciendo, mamá? ¿Estás acomodando los zapatos, Anana? Sí. Cierra. Close. Aguas. Aguas. A ver. Qué linda. Cagadita. Esta pulsera me la voy a poner de una vez. Anana, esta es champú. Este jaboncito. Cabecita, cabecita, cabecita. Me hacía mucha falta. Mucha falta porque lo iba a comprar mañana. Es aclarante de piel. Mira. Este monito está tan bonito. Este es esfoliante. También me hacía mucha falta. Vamos a abrir esta bolsita. Está medio... No la miraba porque no, no, no. El color no se mira. Yo como que le combina con los ojos, ¿verdad? Como que le combina el color de mis ojos todavía porque era el color de mi vestido este. No se me pudo quitar la pintura, señora. Señora, señora. Muchachas. Vamos a abrir, Di. Vamos a abrir. Vamos a abrir a ver qué sorpresa viene.